¿Y te tocó algún actor, alguna actriz, algún productor, si quieres no digas nombres, que te la hizo pasar muy mal? Entran los miedos, la inseguridad, los egos, y saboteamos todo. Oye, Mayri, no es celosa. Que también tengo que platicar esta anécdota, porque a mí también, esto es algo que nunca se me debe, además, es mi obligación, y nunca se va a olvidar, no voy a morir con eso. Bienvenidos a Casa de Mara, de verdad, me da mucho gusto tenerlos aquí y tenerlos con celebridades, actores que han tenido unas carreras maravillosas y que afortunadamente me ha tocado seguirlos y me ha tocado ver su crecimiento. Y en esta ocasión no es la excepción, porque además de ser un magnífico actor, es modelo, empresario, actor, rey de la alegría de su estado, porque pues la alegría de todo el tiempo, yo nunca lo he visto de malas. Y además es un gran, gran, gran amigo y me da muchísimo gusto recibir a Eduardo Santamaría. ¡Sí! Marita de mi vida, de mi corazón, muchas gracias. Con una noventa y tres de estatura, lo que estábamos platicando. Un besote, un besote para todos y todas. ¿De quién heredas la estatura? Abuelier, mis dos abuelos. ¿Paternos o maternos? No, los dos abuelos varones, el papá de mi mamá y el papá de mi papá, altos ambos. Entonces de ahí viene la línea. Ya hablando, como estábamos hablando antes en la entrevista de perros, entonces yo ya me quedo con el mood del perigrino. Entonces ya, por eso viene el perigrí de la altura de mis abuelos, Marita, sí, los dos. ¿Y cómo era tu familia, Lalito? Porque el halo es de Veracruz. Sí, del mero puerto, Jarocho. Los que somos del mero puerto somos los Jarochos. Y a los que son de los alrededores, pues ya, no, esos no son Jarochos, porque luego te tiene la confusión. ¿Eres veracruzano o eres Jarocho? No, nada más los del puerto somos los que nos dicen Jarochos. ¿Y tú eres Jarocho? Yo soy Jarocho. Jarocho. Y entonces, ¿quiénes conforman tu familia? Somos cinco hermanos. ¿Todos altos? Todos altos, sí. Mis hermanas, ajá. Mis hermanos, yo soy el de en medio, tres varones, dos mujeres. Tengo a mi madre, gracias a Dios, todavía con vida. Mi padre ya se fue hace cinco años, ya está, ya se nos adelantó. Pero, y, yo cuando vi, por ejemplo, la, la, igual me salto un poco del tema, pero me lo doy. No, no te preocupes. A mí me tienes que parar, Marita, porque si no, no, no paro de hablar. Ya lo sé. Pero cuando vi la película de Roma, que ya ves esta película que fue tan, que a mí en lo personal me encantó, me espejé gruesísimo. Porque entonces, cinco, mamá y papá, y con nosotros vivía la mamá de mi mamá. Entonces, éramos ocho. El perro, el de las cacotas, ya sabes, ahí en el garage y todo, tal cual. Los lanchones de esa época, ¿no? 68, 69, 70. Entonces, yo me identifiqué y teníamos una persona de servicio, que era la que también de esos que duran muchos años y que, pues, se vuelven casi, casi como tus nanas. Entonces, yo cuando vi la película, mi padre médico trabajaba en el Seguro Social y luego por las tardes se iba al sanatorio Santa Mónica, allá en Cozamaluapa, en Veracruz. Entonces, claro, yo cuando vi todo eso dije, están casi, casi hablando de mi vida, ¿no? Entonces, pero bueno, fue un paréntesis así, pero somos los que conformamos mi familia. Ahora somos, ya nos quedamos seis, ¿no? Mis cinco hermanos y mi madre. Bueno, pero fue una infancia, por lo que estás contando y por la identificación que tienes con la película, fue una infancia bonita. Hermosa, muy inocente, en un pueblito que, te digo, Cozamaluapan, a la orilla del río Papaluapan. Este es un pueblito feo, como pegarle a Dios, lo tengo que decir, pero con un encanto. Ya sabes que los lugares, pues, la hace, porque es un pueblo cañero, hay dos ingenios, el San Gabriel y el San Cristóbal. No sé si a la fecha están funcionando, pero en esa etapa donde yo viví, estaban funcionando al tope y eran de uno de ellos, el más grande, incluso de Latinoamérica. El tiempo de la zafra, como la ropa la colgaba mi mamá ahí en el patio para que, ya sabes, se secara con el sol y todo. La blanca, sobre todo. Exacto, y tenías que recogerla, ¿sabes? Porque en tiempo de zafra empezaba a tiznar. Entonces, veías cómo caía la, como ceniza. La tiznada. La tiznada, tal cual, y te manchaba la ropa. Entonces, oías tú siempre a las 12 del día y 12 de la noche, estuvieras donde estuvieras en la escuela o en la casa, oías la chimenea. Entonces, ya sabías que eran las 12 del día o de la noche, ¿no? Y rodeado de animales, ranchos. Entonces, andábamos en bicicleta por todo el pueblo. Una infancia muy, muy, muy bonita. En un colegio católico, que era la madre Carlota, la madre Pinita, la madre San Pedro. El colegio se llamaba Patria. Entonces, ¡guau! Y ya después me fui al puerto de Veracruz, terminé ahí mis estudios. ¿Hasta cuál? ¿Hasta dónde estudiaste? La mitad de la carrera de leyes, ahí en la Universidad Cristóbal Colón. Y fue cuando vino ya el parte de aguas en mi vida, porque ahí ya me tuve que, ahora sí que, sacar fuerzas de mi pasado. Ahorita le vamos a llegar a eso. ¿Juventud de tu pasado? Para decirle a mis papás, ya no quiero ser abogado. En mitad de la carrera, cuarto semestre, me faltaban dos años. Me dice mi mamá, pues, ¿qué quieres hacer de tu vida? Yo aquí vagos no mantengo. Y ahí en Veracruz se usa mucho en el puerto. Pues, si no quieres trabajar, te vas a los estibadores, al muelle. No, pues, están los barcos y todo eso. Entonces, es muy común así los papás, es como que te amenazan. Si no, aquí no mantengo vagos, también vas al muelle a trabajar. Estás ahí cargando cosas y eso, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues, vámonos. Y fue que me vine a, este, yo no me atrevía. No tenía yo, decía, ¿cómo le voy a decir a mis papás? Porque además de mi familia, nadie se dedica. Si yo tuviera un tío o alguien, ya sabes, un pariente, puta, de él me agarro. Pero no, nadie. Entonces, ¿cómo les digo? Entonces, así estuve, pues, yo creo que muchos meses. Me volé ya el último semestre. Este, ya no iba, yo decía que iba a la escuela. Y ya no iba, caray. ¿A dónde te ibas? De vago. Al muelle. Al muelle, ¿no? Me iba con las chamaconas ahí a la, nos íbamos a la playa. Ya, nos íbamos, ya sabes, puro reventón y todo. Hasta que mi mamá, obviamente, yo soy siempre bronceado y eso. Y mi mamá me diría, este, güey, no me la va a adorar. Y fue a la escuela. Y le dicen, señora, a su hijo hace un semestre que no viene aquí, ya no es alumno. Y aquí están sus calificaciones. Yo estaba un domingo, estaba dormido. Y mi mamá agarró y me aventó los dos hombres. Laso. No, haga sobresazos, pum, membretados de la universidad. ¿Qué significa esto? Cuando yo veo los, ya sabes que te estás como que lenta, que sí, que no, y veo los sobres y veo el escudo del Crisóbal Corón, dije, ya valió madre. Pero al mismo tiempo dije, de estas cosas que ni piensas. Dices, este es el momento. Vi la ventana abierta y dije, me fui. Le dije, ¿qué quieres? Porque me dice mi mamá con lágrimas en los ojos, ¿qué quieres hacer de tu vida? Quiero ser actor. Ahí. ¿Y de dónde? Ahí te va. Yo para eso, en provincia se come como a las dos de la tarde, se come más temprano que aquí. Pues la gente se come a las dos de la tarde. Dos de la tarde. Aquí de repente hasta las cinco. Y donde nos toque, exacto. Y entonces, Pati Chapoy tenía un programa, se llamaba El Mundo del Espectáculo, con Pati Chapoy en Televisa. Sí, sí, sí. Y era la hora de la comida justo. Sí. Y ahí salió la convocatoria para entrar al Centro de Educación Artística de Televisa. Y entonces fue cuando yo, en una servilleta, tomé los datos, a escondidas todo eso, y yo ya tenía, yo ya había hablado, ya me habían contestado y me dijeron, las audiciones, ¿dónde está la tal fecha? Y yo ya tenía la información, pero no me atrevía a decirle a mis padres. Entonces, cuando viene esto que les acabo de platicar, ahí fue donde dije, ¡pum! Este es el momento. ¿Y con qué dinero? Divino tesoro. Entonces, agarra, mi mamá tiene su hermano, que es mi tío Chema, que además son mis padrinos, él y mi tía Rosy, son ellos nada más, ellos, esos dos hermanos. Vive él aquí, en la Ciudad de México, con mis primos, que son cuatro primos, y le dice, óyeme, bueno, pues ya cuando ya me dijeron, ahora, mi mamá dijo, ya no sé qué hacer con él, porque siempre fui como que el patito feo de mis cinco hermanos, todos muy estudiosos y responsables, y yo fui muy inquietón desde niño. Sí, 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 rebelde. Sí. Entonces, este, ¿qué voy a hacer con él? Entonces, le habla a mi tío, ¿sabes qué? Échame la mano, está pasando esto, quiere ir ahora, dice, que a Televisa a estudiar actuación en una chingüesla que se llama, no sé cómo, por favor, recibelo. Y mi tío, claro que sí. Fui a hacer la audición y mi mamá dijo, lo van a batear, lo van a batear. Y mira, dicho y hecho, voy, hago la audición, te formas una... En ese entonces, Mara, el CEA era el único lugar en toda la República Mexicana donde se hacían las sesiones, era ahí, en Televisa a San Ángel. Entonces, eran unas señoras colas, en Puerta 3, que daban así, pero hasta tres vueltas en la manzana. Ya después, Eugenio Cobo ya agarró que a la fecha le mandamos un besote, que sigue siendo director, sí, de... El CEA se llama, el CEA se llama Eugenio Cobo. Muy merecido, porque mira que él lo impulsó y lo ha sacado adelante de una manera extraordinaria, porque cada generación sale una actriz, un actor, y se vuelven incluso protagonistas, encabezan historias de las telenovelas y las historias que realiza Televisa. Pero bueno, entonces yo cuando... Entonces vas entrando de 10 en 10, te dan tu fichita, así como en las carnes frías en el súper que vas, saques un papelito y eso, y ahí te vas formando, y haces la audición, y cuando terminas de hacerla, te dicen muy claramente, no nos hables, pues mal, somos tantos, no hables, no te molestes en hablar. Si en tal fecha de diciembre, que no recuerdo cuál, no te hablamos nosotros y decir que no quedaste. Ah, perfecto, o sea, cada quien se regresa, va mucha gente de provincia, mucha gente, entonces ya me regresé a mi casa, mi mamá en la cocina tenía un calendario de eso que les vas quitando, le vas arrancando las hojitas. Puta mar, yo ya regresé y todo por ahí de, a finales de octubre, pasó todo noviembre, no me hablaban, llegó diciembre. Seguían callándose las hojitas. Y seguía yo arrancando, yo arrancaba las hojitas, cosas que nunca había hecho, las arrancaba mi mamá, pero tú vas a ver quién. Y llegó el día y no me hablaron. Me dije, chuta madre, bueno, pues qué vas a hacer de tu vida, Eduardo. Entonces yo tenía muchos amigos que eran restauranteros ahí, y tenían bares y todo este rollo, y me puse de mesero. Era mandil, era mesero, era barman, en fin. Y ahí estuve todo un año otra vez, porque mi mamá no mantenía flojos, entonces yo ya no regresé a estudiar, y de estas corazonadas, que es cuando me preguntan, oye, que no, hagámosle mucho caso a las corazonadas. Esta cosa, esta como voz interna que tenemos todos, que nacemos con ella y morimos con ella, pero de repente es a la que menos pelamos, porque una vez que entra la razón, o pasamos la información acá, pum, adiós. Porque entran los miedos, la inseguridad, los egos, y pum, saboteamos todo. Y somos los primeros en sabotearnos. Y entonces, regresa ya es la audición. Yo para entonces, cuando fui la primera vez, ya había pedido información también en Bellas Artes. Ahí es la carrera a nivel licenciatura, ahí son cinco años. Ya tenía también la información, si no, me quedo otra vez en Televisa. Me voy a Bellas Artes, pero yo a Veracruz no regreso, yo ya lo tenía muy claro. Entonces otra vez me volví a formar, otra vez todo, pasamos de 10 en 10 todo, llego, Eugenio Pobo en el centro, la mesa con el terciopelo este como verde, que ponen así siempre, y todos los maestros que en ese entonces, Rosa María Bianchi, este ven, que eran los maestros de esa época. Sí, como escuela de primaria que te ponían, que eres paño verde. Exacto. Ay, terciopelo ya quisiera. Bueno, paño, paño, paño. Como verán, lo mío no son las telas. Serán otras cosas, pero aquí, Marita. Las teleras. Las teleras, eso sí. Aquí Marita me echan la mano con la cosa de, bueno, sintéticos y esas cosas, pero bueno. A ver, entonces, estábamos con el paño. Ah, verde. Marita, eres tremenda. O sea, estamos con el paño verde. Y estaba Eugenio en el centro y ya toda, y me queda viendo y me dice, ¿tú estuviste con nosotros el año pasado? Y digo, sí, señor. Y digo, ¿y por qué no? Pues te estuvimos hablando, nunca te localizamos. Y por qué no te localizamos, por eso, entonces, mira. Y yo me quedé así, puta, ¿qué habrá pasado? ¿Quién contestó? Mi mamá. Sí, mi mamá estaba aterrada, aterrada de que yo me viniera a mí, porque inquieto en el niño, como dicen todas, llorón y todavía lo pellizca. Dice, este se va a México, ya te le visa. En provincia esos prejuicios de, ya sabes. En esa época tenía prejuicio, ¿eh? Sí, ¿cómo no? No, que las drogas que le dan el tema de acoso sexual, ya sabes, todo ese rollo. Lo voy a perder, voy a perder a mi hijo, se me va a ver, adiós. Entonces, estaba aterrada mi mamá. Y ahora yo, que soy padre, la entiendo perfectamente. Y a la fecha... ¿Pero lo volverías a hacer? Lo volvería, claro. Y le digo a la fecha, ya mamá, ya pasó tanto tiempo, ya viste, ya mi carrera, ya me ganas. Sabes que si me gusta y todo va, ya, suelta la sopa, a ver qué, sí o no. Y me lo sigue negando, doña Mari, me lo sigue negando. Dice, no, claro que aquí no, nunca hablaron, nunca hablaron. Pues como dice la Félix, tú nega que fuiste a la fiesta, aunque te hagas confesar de los canciones. Exactamente, pues así está mi madre, doña Mari. Ah, doña Mari. Así está, que le mandamos un besote a doña Mari. Muchos besos, doña Mari. Y entonces, bueno, me dijo, ya ni te preocupes, ya no hagas la audición, ya la hiciste el año pasado. Este es tu horario de clases, preséntate en enero. Toma la pichón. Pues ya agarré. Y además, son tres años, ya no vas a ser el primero. Entras directo a segundo. Uy, entonces, pero, padrísimo. Y tengo la fortuna, la suerte, de que eso yo siempre creo que cuando, sobre todo, estás empezando, es muy importante. En cada generación que nos graduamos, Eugenio Cobo invita a un ejecutivo o a un productor o productora a develar la placa. Y cerramos esa generación con una obra de teatro. Esa obra se llamó Lilión. Yo era Lilión. Carla Estrada fue mi madrina. Me vio ahí y me dijo, ya terminamos y todo. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a empezar una telenovela en enero. Eso que les platico fue por finales de noviembre, más o menos. ¿Qué fue la pícara? No, fue de frente al sol. La pícara fue antes. ¿La de tu voz es mi voz? ¡Claro! La pícara fue antes, pero ahí yo me la paso. Es como María Sorte, de frente al sol. Y a Alfredo Adame. Y a Alfredo Adame. Y a Arcelia Ramírez. Arcelia Ramírez. Yo ahí llevaba el cuarto crédito. Era un perfecto desconocido. ¿Era el novio de Arcelia? Era, este, no me acuerdo. Marita, ya vamos a empezar con esas, con las novias y con las novias. Arcelia le mando muchos besos. ¡Ay, la novela! Tú solito te fuiste hasta la cocina. ¡Ay, la madre, hermano! Oye, este, sí, pero, puta, como que tengo colota que veo, ¿no? Oye, ¿en qué estábamos? Ya estoy otra vez. Oye, en los que estábamos de frente al sol y que María Sorte hace dentro de la novela un programa de radio. Exactamente. Que hacía tu voz es mi voz. Exactamente. Y a Angélica Aragón, que hacía una indígena chole. Guapísima. Y también tengo que platicar esta anécdota porque a mí también, esto es algo que nunca se me debe, además, es mi obligación, nunca se me, y nunca se me va a olvidar, no voy a morir con eso. Yo estaba aterrado, nervioso, cuando mi primera escena de esa telenovela, este, con Angélica Aragón. Yo ya sabía quién era Angélica Aragón. Y no dormí, obviamente, diarrea, todo, ya sabes el rollo. Y digo, bueno, llega la hora de, le entro al foro y todo, el foro 1 en Televisa San Ángel. Y vamos dentro y todo, ella con el colmillote y todo me ve y me dice, estás nervioso, ¿verdad? Y le digo, la hora de decir, Angélica, muy nervioso, no te preocupes, se para, se pone atrás de mí y me empieza a dar masaje en los ojos. Tranquilo, todo va a estar bien, estudiaste, te sabes la línea, sí, vamos a pasarla. Empezamos a pasarla y yo empecé a relajar, a relajar, a relajar y de ahí para el real. Maravilloso. Entonces, yo tengo también esa, porque no se nos debe olvidar, Mara, el primer día que nos dieron la oportunidad. Claro, ¿quién te la dio? Porque, claro, ¿quién me la dio? Y el primer día no sé, y además, ¿cómo empiezas? Empiezas verde, novato y todo, pues obviamente son cosas que con el tiempo vas puliendo, todo, nadie nace sabiendo. Entonces, tener paciencia, yo ahora, por ejemplo, con la gente nueva, incluso con los extras, porque tú lo ves y ya lo hueles, está nervioso, está nerviosa. Entonces, en vez de, ¡ah!, gritarles, ¡ay, eres un pendejo que me hace género! No, porque tú más los haces de este tamaño. Entonces, yo tengo, y yo en mis proyectos, cuando detecto algo así, los apapacho. No doy masajito, no doy masajito, depende, si la actriz está guapísima, sí le doy masajito, pero si no, no doy masajito. Pero, pero, pero sí, trato de, vamos, a ver, pasémosla, pasémosla, y para... ¿Y te tocó algún actor, alguna actriz, algún productor, si quieres no digas nombres, que te la hizo pasar muy mal? Nadie. Muy afortunado, porque de ahí, te digo, de Carla, salte con Juan Osorio, y Juan Osorio, también mi eterno agradecimiento, porque él, también se la rifa, se ha entrado el volado conmigo, porque, este, era, fue mi primer protagonista. Yo ya ahí encabezaba una historia con Erika Buenfil, que se llamó... Marisol. Marisol, con amor, yo decía, con amor, yo decía, todo florece, en Padre Mónica. Pero mira, esas novelas... Oye, Rubí fue uno de los personajes más... Éxita, sasasas. Hermosos, ¿qué has hecho? Éxita, sasasas. Sí, hermosa novela. Bueno, tú no fuiste Rubí, sino fuiste el doctor. Sí, no, 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 a ver, todas las mujeres querían ser Rubí. Sí, porque además, Bárbara, guapísima. Sí, no, pero además... Guapísima, guapísima. Con... Era Ruli, Labracamontes. Labracamontes. Que a la fecha, fíjate, a través de esa novela, nos seguimos a ver cantando. Y de repente nos juntamos, y nos vamos a comer, y chismeamos. Muy buen elenco. Padrísimo, padrísimo. Muy buen elenco. Pero además, Lalo te ha dado para ser antagónico y protagónico. Sí, yo empecé, empecé, incluso me acuerdo cuando hice La Dueña, ahí ya luego con Florinda Mesa. Sí, claro. Florinda agarra y me dice, yo no te quiero para el protagonista. Es muy mala. Tú me dices si quieres o no aceptarla. Yo sé que tú ya estás en ese rollo, pero mi protagonista va a ser el cumano, ahí está el atorno, ¿no? ¿Qué fue? Y Angélica, y Angélica Aragón. Digo, Angélica Rivera. Fueron los protagonistas, pero es un personaje que nada más... Y era Cintia Clipo, era con la que le pones el cuerno a Angélica Rivera. A Angélica la dejé plantada en la iglesia. Ajá. Y yo, me dicen, nada más son 20 capítulos, es casi, no una actuación especial, pero es una participación. ¿Le entras o no? Le dije, órale, Florinda, claro que sí. Qué buena novela. Y me fui toda la novela. Yo iba por 20 nada más. Y gustó tanto mi personaje. Y yo termino la novela y me acuerdo que, porque antes íbamos con Jorge Eduardo. Y le digo, mi querido George. Aquí también le mandamos muchos besos al licenciado. Ay, sí, un fuerte abrazo al cabrón. Al licenciado. Porque, puta, cómo lo quiero. Este, y le digo, Jorge, George, este, villanos, wow, ya probé las mieles, por favor. Que me dice, estás loco. Tú aquí no vas a ser villano, lo que necesitamos son protagonistas. Así que te me calmas y, este, y vas a ser protagonista. Le dije, perfecto, yo acato órdenes. Y, y entonces, eso fue el único, así, que el destellito de, de, de Malillo que hice. Y ya todas las demás, bueno, todas las historias que he hecho. Bueno, hace poco existió una de Malo. Ahí ya fue con la Chosada. Con Machito. Exactamente. Es que fue la de, la de, la de Esmeralda, la que hizo Leti. Sí. ¿Te acuerdas? Pero fue el remix. El remix. Dijéramos. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, luego termina tu exclusividad con Televisa y ahora sí a buscarle. Entonces, te he visto en la Reina del Sur, poquitito. Muy poquito, fue, ahí sí fue actuación especial, fueron tres escenitas nada más. Pero padre, estuve, mira, y para eso, una secuencia, de esas tres, una secuencia le hice aquí, en Toluca, en un rancho, una hacienda por allá. Y lo otro en, en, en Colombia, en Bogotá, me volaron, sí, hermoso. Ya conocía yo, ya había estado yo ahí en Cartagena, bueno, me vuelve loco, toda la ruta del café. Te he visto también un beso, un abrazo muy cariñoso a toda la gente de Colombia, que ahora hay mucho colombiano aquí, realizando este, pues, exacto, exactamente, realizando, dirigiendo mucho en comerciales, en cine, en series, que benditas series, Mara, yo estoy feliz. Sí, porque esa es una parte que no habías hecho, Lalo. Exacto, pero también aquí en México no las habíamos aceptado. Recordemos que las series tardaron muchos años, digo, si nos vamos a, en Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro país vecino, las series llevan años. Aquí intentaron hacer... Breaking Bad fue la primera. Y aquí intentó Televisa, este, hacer, este, series. Benjamín Khan hizo una con, que eran mujeres, que era Susana González, era La Zabaleta, eran cuatro hembras ahí maravillosas, este, Jaitovich o... Cuatro hembras maravillosas. No, es que eran tremendas actrices y guapísimas las cuatro, mano, no, no, era una cosa... Oye, Mayri, ¿no es celosa? Este, híjoles, pues sí, un poquito, pero yo creo que ya después de once años de matrimonio ya, yo creo que ya... ¿Y tú eres celoso? No, yo no, yo no, pero ¿sabes dónde me dicen tú? Vas a ver, vas a pagar con tu hija. Sí. Con mi hija. Uy, sí, que no me la toquen, pues qué puta madre. Pero, este, ya veremos, tiene diez añitos todavía, entonces, este, pero ahí es donde yo creo que sí me va a salir el mostrito que llevamos dentro. Pero no, yo creo que ya me va, como ya me agarró, tengo cincuenta y un años, entonces yo creo que ya cuando ella empieza en esos menesteres, pues ya me va a agarrar cansadón, ya me va a agarrar cansadón y ya voy a ser muy consentidor, entonces ya no, si me hubiera agarrado los treinta, bueno, y sí le leo la cartilla al cabrón cuando entre a la casa. Pero aquí, aquí no, aquí yo creo que ya me va, entonces ya voy a estar más relajadito, pero... Bueno, entonces hablamos de las cuatro hembras y de las series. Y de las series, intentaron, Adal Ramones también hizo una, eran como cinco series que echaron a andar en el canal cinco. Sí, porque es un canal para... Era otro target, otro público, en fin. Los demás jóvenes. No funcionaron, no funcionaron, o siento yo, ya ha pasado el tiempo, que no le dieron el tiempo, ahora sí que el tiempo para que la gente, pues era un producto totalmente nuevo para nosotros como mexicanos. Entonces yo siento que debía, pero bueno, aquí es negocio, yo no soy nada, no tengo que ver nada en eso, y pues lo que mandan y las toman las decisiones, pues obviamente son los ejecutivos. Entonces las quitaron y seguimos haciendo novelas y mira, pasa un águila por el mar, como dice nuestra querida Mapad, y ya llegaron las series, por fin, porque ya se la del negocio de la televisión se abrió, llegaron las plataformas digitales y ya. Entonces ahora todos podemos estar en cualquier empresa, ya no hay esta cosa de exclusividad, de censuras, en fin, ya el negocio se abrió y yo creo que ganamos todos. Todos, todos, todos. Todos los que estamos atrás de cámaras, exacto. El público, los televidentes, los jóvenes, todo el mundo gana con un teléfono. Claro. Ahora, hiciste La Reina del Sur, estás haciendo, me parece, El Señor de los Cielos. Hice El Secreto de Selena, hice otra que se llamó Los Ninis, es de comedia, que no se te da. Todo que no se me da, y no ha salido, pero no se la pueden perder, es Los Ninis. Es ahí, haz de cuenta, como se acuerdan, de la serie esta tan larga también de puros chavos que pasaba en un departamento en Nueva York, Friends. Ajá. Que también duró muchísimo esa serie allá. Sí, cómo no. Bueno, pues aquí son Los Ninis, entonces que ni trabajan ni estudian, ¿no? Entonces, padrísimo ahí, y ya ahora acabo de terminar la séptima temporada de El Señor de los Cielos, arranco una película ya a fin de mes que produce Eugenio Derbez. Entonces, padre, padre, porque yo a raíz de que salí de Televisa, cuando uno dice salí, no es que salí, porque yo puedo regresar y hago un proyecto. Vamos, ya no soy exclusivo. Además, eres un actor muy querido dentro de la empresa. Sí, gracias a Dios. Y hay gente que te quiere mucho, y la prensa, todo el mundo. Así que no es que hayas salido, sino que se termine un contrato, pero puedes entrar y salir cuando quieras. Claro, claro, claro. Y muy buena, como dices tú, bien dices, es con Emilio Bernardo, con todos los jefes, ya sabes que todos que ahí están y siguen, por eso ahorita con Jorge Eduardo, me llevo. Porque además, como somos de la generación de alguna manera, entonces, padrísimo. Como me dice Emilio, es que y Bernardo, cuando ellos estaban en Tijuana, llegan aquí, toman la empresa, el mando y todo, y ahí empezaron ellos a crecer. Y mira que la empresa creció. Y entonces, y nosotros, pues, fuimos parte también de ese crecimiento. Entonces, ahí como que hay las comidas en sus ranchos, ahí todo eso, ¿te acuerdas? Que a ustedes sí les tocó, yo no fui, pero sí, sí, sí. Ahí era, era muy padre, era, entonces hay esta cosa que... Hay un cariño. Sí, 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 y va a ser... Y una nostalgia y recuerdos muy bonitos. Y como dices tú, un agradecimiento, que eso, mira, mi padre, siempre es algo que nos decía, agradezcan, porque nadie llega solo, nadie, quien diga, es un total soberbio y un mentiroso. Tú tienes que agradecer, porque siempre, las cosas, siempre hay gente a tu alrededor, y entre todos sacas el barco a flote, ¿no? Entonces... Y luego te vuelves empresario, Lalo. Casa Santa Marina, son los banquetes que tenemos allá en Veracruz, que siguen... Yo me quedé en el que era café. Es que bueno, exacto, de Casa Santa Marina salió la panadería, que se llama Pan de la Abuela, salieron dos cafés, que ahora ya de ahí ya sacamos nuestra participación, porque siempre con socios, y entonces ya ahora ya nada más nos quedamos con la panadería, con la banquetera, que se llama Casa Santa Marina, ya abrimos en Mérida también, Entonces, bueno, pues ahí vamos también en esta parte de, como tú bien dices, empresario, de tener muchas velitas prendidas. Exacto, de no poner los huevos en la misma canasta. Exactamente. Que bueno, no hay acá, bueno, entonces... Y además también hasta por higiene mental, también esas sacudidas que no tengan nada que ver con tu chamba, y estés metido en otro, en otra cosa, también tu mente también te lo agradece, ¿no? Y llegas y con otros bríos, y yo siento que eso, bueno, yo quien soy para dar consejos, ni mucho menos, pero podemos hacer tantas cosas y de repente estamos así como caballos lecheros, nada más nos enfocamos en una. No, hay muchas, muchas cosas. Ay, pero es que no se me da. No, sí se te da, búscale, ráscale, ¿qué te gusta? Y ten la iniciativa y mamá, salá, salá. Exactamente. Y fue yo lo que hice, y aquí le quise yo entrar porque se trata de mi hermano, de Juan José, y entonces es familia y todo, entonces, porque también hacer negocio así, de que ya sabes, te invitan, que vamos a poner este restaurante en Santa Marina, que acá, que acá, tú eres el socio acá y sueltas el billete, y adiós, como ha pasado con muchos compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, pues mira, que aquí, y gracias a Dios el negocio, pues ya lleva muchos años, y ahí vamos, ahí vamos también en esa etapa. Ahora, siempre estás en, ahora sí que en el ojo visor de la prensa, y no vi ese programa de miembros al aire, pero sí leí por ahí que hiciste unas piruetas y más chincuepas y no sé qué. Ay, maravilloso. Maravilloso, yo ya pedí ahí en este, ¿cómo se llama esta empresa de paquetes? Bueno, ¿te veías de conductor primero? No, porque yo no, ahí yo no soy conductor, y lo digo con toda la humildad, tú sabes que yo no soy ni para nada engreído ni nada. Tú vas ahí de cuate. Yo voy, es un programa donde estamos cinco cuates, varones, porque es muy importante. Pues miembros al aire. Exacto, no hay una mujer, somos cinco varones. ¿Qué, cómo se comportan cinco varones en un bar? ¿Con qué lenguaje usan? Es como las mujeres también, si se van cinco mujeres a echar un café o en un bar, hablan yo sé que de entrada de religión, ¿no? Claro, de moda. Ajá, de moda, claro. De tintes, de cortes, de telas, ¿no? Ya ves que los paños y todo eso. Claro. No, 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 por Dios, no, 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 sí, Marita. Bueno, ¿y entonces qué hiciste ahí? Y entonces cuando entro, pues aquellos ya estaban, los otros cuatro, el negro, el burro, pues ya llevan una cancha impresionante, el burro, pues imagínense, desde el calabozo. No, y Raúl ya no sé cuántos, lleva como 60 años en hoy. Y entonces ya, ya ellos ya, Mauricio igual, se les sale. Entonces yo digo, puta, voy a entrar con ellos, que además los admiro precisamente por todos estos años que llevan dedicándose a eso. Y lo hacen de una forma espectacular. Porque además tienen una chispa y una gracia que no cualquiera. Pues sí, pero la nota la diste tú. Y de repente entro y empecé los dos primeros programas con el productor Laro Suárez, ¿no? Y así me dio, ay, cabrón, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y de repente digo, no, yo me tengo que soltar. Me tengo que soltar porque si no, no me puedo quedar atrás. Entonces, ¿cómo eres, Lalo? Y me solté tal cual, tal cual. Aquí no vengo a ser un personaje, nada. Nos pegamos todos unas balconeadas. Que le digo a mi mujer, lo que no fue de 11 años para acá, eso mi reina no, 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 no. No cuenta. No cuenta, porque si no, entonces no hay programa. Y así les decimos todos a nuestras esposas y novias. No se fijen porque entonces, y hablamos precisamente de relaciones de acostón. De la época también, ya sabes, de rock and roll, de alcoholismo, de drogas. Todo, todo. Nos balconeamos, padre. Porque además ya es una catarsis. Porque ya hoy en día, después de tantos años, ya te ríes. Y cuando tú te empiezas a rir de tus propios demonios, sientes una paz y es gratificante. Bueno, es que esa es otra etapa muy difícil que pasaste, Lalo. Pero tengo entendido que se juntó con la muerte de tu padre. Que, o que tu padre tomaba. No, él era, él fue alcohólico y murió alcohólico. Él nunca quiso, este, lo trajimos aquí a clínicas y todo y eso. Y no, entraba y salía, entraba y salía. Entonces, don Miguel, no, no, el tigre. Así le decían allá en su pueblo y todo allá, el tigre, el tigre, él era médico. Encantador, encantador. Y yo saqué esa parte, el carácter y todo de él. Y porque mi mamá me dice que llegaban sus amigas. Y le dicen, ay, Mari, tu, tu, Miguel, tu esposo, qué maravilla, qué lindo es. Mi mamá le decía, te lo dejo una semana. Para que veas lo lindo que es. Sí, pues es el candil de la calle y obscuridad de no. Y yo saqué todo eso. Entonces, claro, mi mamá desde los 15 años yo empecé a probar el alcohol. Que eran ya los 15 años. Mis amigas de generación y todos, terceros, secundaria, teníamos 15 años. Había fines de semana que teníamos 3, 4, 15 años. Se nos juntaban. Y eran bailes y bailes y bailes y bailes. Y de ahí empecé. Porque para desinhibirte, fue mi caso, fue mi experiencia. Yo de repente, así como no, que no lo crean, era timidón. Era timidón. Y de repente me empiezo a hinchar así mis alipuses y me empecé a relajar. Y de ahí sacaba valor. Y empecé, y empecé. Y vi cómo funcionaba. Y dije, de aquí soy. Y entonces ahí empezó mi carrera de alcohólico. Esa otra carrera alterna a la actuación. Exacto. Porque es una carrera, a fin de cuentas. 15 años estuve metido en eso. ¿Y cuándo te das cuenta, Lalo, que ya le tienes que parar? Cuando tocas fondo, es una carrera de pérdidas. Entonces tienes que tocar fondo forzosamente. Para que entonces haya un despertar. Y digas, yo no quiero ya eso en mi vida. Y entonces fue lo que me pasó a mí. Yo ya mi último, porque al principio de la película, la fiesta, mujeres, es padrísimo. Claro. Pero nada más ves el principio de la película. Pero ya no somos tontos. No queremos ver el final. ¿Cómo acabamos después de esas borracheras? Todos vomitados, todos tirados. Que al otro día te levantas y no te acuerdas de nada. Es terrible. Ves tu cartera y dices, puta, ¿el dinero dónde está? ¿Qué he hecho con él? Se te va todo. A tu familia te empiezas a alejar. De tu familia también. Mi mamá, con lágrimas en los ojos, me acuerdo. Ay, miren, me pongo... Porque a ella, esa parte la vivió con mi papá. Y de alguna manera también la vivió conmigo. Entonces, mi madre sufrió mucho. Sufrió mucho y ella veía y me decía, vete en un espejo. Vete, hijo, no quiero que sigas los mismos pasos de tu padre. Y no le hacía caso. No le digo, uno tiene que escarmentar. No escarmenten cada vez ajena, ¿no? Y entonces, bueno, ya toqué fondo. Cuando yo ya terminaba solo, solo, en cuartos de hoteles, solo. Todo encerrado, todo, no había luz, no había nada, todo oscuro, con paranoias. Este, ya como loquito. Ay, no, la loco. Entonces, ya cuando dije, pasó eso, dije, yo no quiero esto para mí. Yo todavía ni me había casado, ni tenía hijos. Todo fue antes de... fue como a los 28 años. Entré a una clínica y ya salí de la clínica. Al poco tiempo me casé con Itatí. Inmediatamente vinieron los cuates, Eduardo y Roberto. Ellos tengo esa... la dicha, la fortuna y ese gran regalo para mí, primero que nada, y luego para mis hijos, de que ellos, hasta el día de hoy, Mara, y lo cuento con un gran orgullo, nunca me vieron con una copa en la mano. Nada, cigarro y eso, pero con una copa en la mano, nunca. No es que esté mal, simplemente yo, un alcohólico, pues no iba a ser un buen ejemplo para ellos, los iba a hacer sufrir mucho. Y tú ibas a sufrir. Y yo iba a sufrir mucho. Entonces, ay, esa parte, como que se la brincaron. Gracias a Dios. Porque yo viví como hijo el alcoholismo de mi padre y fue terrible. Increíble. Te digo, es una carrera de pérdidas, de muchas pérdidas. Y entonces hasta que te cae, no el 20, hasta que tocas fondo y dices nada, entonces es cuando ya puedes otra vez ya levantarte. Y es como empezar a caminar, es como empezar a comer, es como empezar a hablar. Porque ya tus emociones, que todos tenemos, los únicos que no tienen emociones son una piedra, un mueble. Todo ser humano es que no siento, no vas a sentir si no eres una piedra. No estás muerto, claro que no quieres sentir que es diferente. Porque le tenemos miedo a entrar, a echarnos ese clavado interno. Eso no a todos nos gusta. Hay que rascar y sacar lo feo que todos en nuestra vida tenemos pasajes así. Y están las heridas, y está la pus alrededor de la herida. Y le haces, ay, me duele, pues cabrón, tienes que, ¿qué hacen los doctores? Agarran y traca, traca, traca. Ay, pues sí, pero para que se vaya la infección, te doy el tratamiento antibiótico y todo. Va a cerrar. Si la cuidas y haces lo que te digo, va a cerrar. Pero la cicatriz ahí va a estar. Ya no te va a doler. Lo mismo pasa con el alcoholismo. Ahí va a estar. Y tantito yo me descuide. Primero Dios, como yo ahora que no. Ay, no, aquí, mira aquí. Y solo por hoy, como decimos nosotros, porque la enfermedad ahí está. Es una enfermedad. Sí, claro. Porque me acuerdo que estábamos en una comida, la de Esmeralda 2, y me puso Lalo a revisar el minú. Me dijo, a ver, revisa si esto trae alcohol, si trae vino. La comida, claro. Porque eran medallones al vino tinto. Claro. Y me dijo, no, ¿y qué puedo pedir? Y pediste un pescado. Que es lo que me pasa ahora con Mayrin y con mis hijos. Papá, esto sí no tiene alcohol, esto sí lo puedes comer. Porque hay postres que tienen también alcohol. Sí, envinados. Bienvinados, claro. Entonces, nada. Ni rompope, ni rompope, señores. Nada. Nada que tenga alcohol. Nada. ¿Para qué? Y entonces eso me ha salvado la vida. Y entonces te digo, ya mis emociones ya están en mis cinco sentidos. Antes los colores eran blanco y negro. Yo nada más veía blanco y negro. Y ahora ya veo toda la gama de colores que hay y es padrísimo. Y eso en mi carrera, Eugenio Cobo, por ejemplo, que empezó a detectar eso, porque obviamente estas cosas se saben. Y luego llegas a la producción oliendo, llegas a tus llamados, llegas en vivo, cuando la juventud te lo permite. Pero antes los protegíamos mucho. Exacto. Y nunca, nunca tuve, vamos, hubo un llamado, Lucero Suárez. También te mando un beso, Lucero, y muchas gracias. Porque además ella estudió, es psicóloga. Entonces también vio y solamente fue una vez en mi vida que no se pudieron llamar porque no se pudo grabar porque se me notaba. Entonces dijo, vete a tu casa, no te voy a exponer de esa manera. Mañana hablamos. Me fui a mi casa, me dormí, al otro día llegué y antes del llamado, y en vez de regañarme, imagínate el mensaje también ahí que me pasó. Yo dije, puta, me va a poner con toda razón, y tú calladito te ves mamón y a pechugas, cabrón. Me va a poner una cagotiza de aquellas. No, Mara. Me habló con tanto amor, que es cuando yo, es cuando trato, de repente se me van las cabras al monte, cambiamos por, y nos caen los veintes o mensajes los recibimos, cuando es con amor. Cuando es a madrazos y a chingadazos y a cuerazos, a golpes o a gritos. No entra. ¿Por qué? Porque tú inmediatamente, claro, tu instinto es protegerte. No, a mí no quiero que me dañes así. Te gritas, no, no. Cuando las palabras vienen con amor, entonces, ay, entran, pero entran en lo más fondo de tu alma. Y entonces, joder, yo luego me empecé a sentirme muy culpable. Y esa telenovela la terminé padrísimo. Y entonces, esa telenovela sigue haciendo catarsis en miembros al aire, y entonces cuéntale lo de la chica invitada. Ah, lo de la chica, porque entonces hay un sillón que se llama El Potro, que ya lo pedí, se lo recomiendo ampliamente, ya lo pedí en esas de que te llegue a tu casa y te tocan a la puerta. Es una madre hacerse un sillón así. Y entonces fue una sexóloga y fue una estrella porno. Chica de pola. Es una pola, ajá, pero era también porno, era de una actriz porno. De chingados, ¿eh? Pues sí. Las hemos visto. Tú eres dramático. Sí, las hemos visto. Varias peliculitas me aventé y varias manuelitas también. Oh, my God. Sí, ay, Marita. Varias dedicatorias. Sí, varias dedicatorias, sí, sí. Sobre todo cuando anda uno en su tren. Con cariño, padre. Sí. Sí, sí. No, no. Y con copia, con copia, pa, 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 a su madre. No acabas. No, 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 no. Mira, no hay callos. Ya no hay callos. Ya no hay callos. Pero bueno. Ya no voy a... Ya no voy a... Ay, qué mal no he visto. Oye, pero es padrísimo porque entonces, claro, esa entrevista fue increíble, aparte de los chuscos que ahorita les voy a contar, pues va una sexóloga entonces hablando de todo y las posiciones y todo lo que puedes hacer en ese famoso potro. Y entonces, claro, pues te digo, a ver, ahora, pásenle. Entonces pasó Paul, pasó el burro, no quiso, sacatón, el burro no quiso, no, que no sé qué, que me pegan a gruras y que entonces no. Yo dije, pues yo no, chingueso, pero yo sí voy. Y ya agarré, me siento, pero la actriz porno que había, no me recuerdo su nombre, puta, pues era de este tamaño. Chiquitita. Es chiquita, cabrón. Entonces se sienta aquí. Yo soy siempre, yo siempre soy muy respetuoso. Por ejemplo, todas las escenas de amor y eso, en los besos, no meto lengua. Siempre hago, por ejemplo, puro labio, el rollo este de las manos y das lo que tienes que dar. Ya cuando metes lengua es porque quieres buscar algo ahí más. Si quieres, andas ahí, andas ahí queriendo, ya sabes. Una mala picada. Y no, pero si no, hay que ser muy profesional, muy respetuoso, con mis compañeros, por ejemplo. Para mí eres un caballero, Lalo, aunque estés hablando todo lo que estás hablando. No, 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 pero es que. Por mí siempre he sido un caballero. Sí, no, no, manita, por Dios, no, 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 el que haya sido yo. Tú y yo somos manitos, manitos. Sí, 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 sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios, si no hubiera programa ahorita, ¿eh? O sería otro programa, pero bueno. Bueno, este, me encanta, siempre me han gustado las mujeres, siempre, siempre, siempre. Ay, de verano, no te has dado cuenta, ¿verdad? En qué me baso, ¿no? En qué me baso, sí, esa parte. Pero, y bueno, llega y de este, entonces yo, por ejemplo, con lo de los dedos, ya le dije que yo, y entonces también trato de que, por ejemplo, con el sexo, pues no dar a rimones, porque también es muy desagradable. Y entonces. Es una concha de americano. No, lo que hice, porque ya me la sé, ya me la sé, pues en muchas escenas de cama, entonces agarré, le puse sus pompitas aquí, pero obviamente no llegan hasta acá, entonces aquí, y la apreté, para que no bajara, no cayera y no darle el arrimón de camarón. Y entonces la agarro, y me empieza, y ella pone su espalda aquí, y tal, y la sexóloga dice, no, que así, que la así, que la así, yo he sentado en el potro, y ella arriba de mí. Y que eso, y ella con su espalda aquí en mi pecho, ¿no? Y yo tenía su cabecita aquí, y todo, y la madre, y ay, que así es, y todo, ¿no? Porque es chiquita, todo. Puta, entonces aquí estamos todos, y de repente el instinto, te lo oscuro que yo, en eso no está ni actuado, ni ensaya uno, ni nada. Le agarré las piernitas a la chavita, así, por acá, y le empecé a hacer. Y las patitas nomás hacían así. Puta, todos estaban, pero eran muertos de la risa, y ya, ja, 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 qué barba. Y la chava, mira, como las grandes, no se ofendió ni nada, porque te digo, no había rimón ni nada, todo era, yo la tenía, y le hacía, pa, pa, caca, pa, 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 y ya, ja, 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 y todo. Y este, y ya luego, ya ves, pues ya, obviamente, todos los medios, la presa y todo viene de que, que te van, te van a pegar, vas a dormir afuera, cabrón, cuando veas tu mujer ese programa. Pero Mayrin, la verdad que muy inteligente, Mayrin, porque me dice, no, yo, para qué voy a estar ahí, este, ojos que no ven, entonces, ella, por ejemplo, el programa no lo ve, se entera de repente, oye, qué, qué, ay, no, háblenme de otra cosa. Eduardo ya lo conocen como es, y ya, pero siempre, además, aunque no parezca, pero siempre con un profundo respeto. Digo, no, yo no soy pasado de lanza, no, no, te digo, no, no, no lo haría. Tengo hijas, tengo mis hermanas, tengo a mi madre, son mujeres, y yo a la mujer la respeto mucho. Entonces, digo, jugamos cuando hay que jugar, pero siempre debe de haber un respeto. Y luego también, Lalo, había, habían comentado que Mayrin y tú estaban en un, en un proceso de, eh, terapia. Que estaban pasando por un momento difícil. Pues mira, es que más que, eh, tenemos luego ese error, Marita, de que ya cuando sientes el agua aquí, es cuando empiezas a pedir ayuda. Error. Yo creo que todos, lo más sano, sobre todo si te, por lo más complejo y lo más difícil, yo puedo hacer a todo dar en mi trabajo, incluso hasta con mis hijos. Pero a quién daño siempre, en el caso que yo soy hombre, a la que tengo al lado, en este caso a mi mujer. Y viceversa, ella a quién va a dañar siempre, al que tiene, es a mí. Y entonces, como ya era la segunda vuelta de los dos, ya no tenemos 18 años, ya no la sabemos, ya tuvimos, este, que fracaso, ¿no?, que un matrimonio, que, ah, 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 bueno, este nuestro, y estamos porque estamos y nadie nos puso una pistola. Pues vamos a hacer las cosas bien, entonces vamos a sacar y a escarbar, y este costalito de, pues iba a decir de mierda, pero no se puede decir, pero bueno, que va uno cargando, sí, desde que naces casi, casi, viene uno cargando con esa, con ese costal. Entonces, bueno, por eso esas personas estudian, hay especialistas, y vas, te tomas una hora de tu vida, de tu tiempo, para trabajar con cosas tuyas. ¿Pero en qué momento se dan cuenta que están pasando por una crisis? Es que fue antes de la, antes de que llegara la crisis, fue algo, y ella fue la que me jaló. ¿Preventiva? Exactamente, como ya te la sabes, digo, porque no era nuestro primer matrimonio, y entonces cuando estás tan bien y todo fluye, dices, puta madre, no quiero regarla. ¿Qué te parece si tomamos una terapia? Ay, yo me quedé así, claro, inmediatamente mi mente dice, puta madre, pues que tan mal estamos, o que no estás contenta con mí, ya sabes, entra luego, luego, y está como, y no, güey, a ver, no, no es por ahí, quiero que justo no lleguemos a eso, a desgastarnos, porque cuando una relación se desgasta, no es difícil, siempre se puede, queriendo, siempre sale una de mi mente, cuando uno de los dos no quiere, ahí ya se amoló la cosa. Y entonces dije, ahora le va, y le entré, soy honesto, así con un poco de, te digo, que es miedo, siempre lo que hay atrás es miedo, no le quiere uno entrar. Y dije, ¿cómo chingados no me lo está pidiendo ella? Por supuesto. Y eso también se lo voy a agradecer, porque Mayrin esa parte la tiene muy, es padrísimo estar al lado de una mujer así, porque siempre lee mucho, y siempre está en este rollo de ser un mejor ser humano. Entonces ella me lo pidió todo y yo le di, y ahora se lo agradezco. Y estoy feliz, te digo, es una hora, y ahorita le pusimos un paréntesis por la chamba, pero yo ahorita, por ejemplo, que ya terminé y eso, voy a regresar con mi terapeuta. Porque hay sesiones en que están solos, estamos solos, y hay sesiones en donde estamos en pareja, y de repente hay sesiones en donde nos mentamos la madre y salimos y no nos hablamos, pero todo eso te ayuda, te sirve. Porque ya con el tiempo, esto no es de la noche a la mañana, los cambios no son así, todo tiene que tomar su tiempo. Y mira, y tenemos que a veces que no tenemos casi hijos. No, bueno, pues es que... Entonces también, ¿qué ejemplo le vamos a dar? Porque ellos ven y absorben, son como esponjitas, y el día de mañana van a hacer y repiten los patrones. Y eso... Lo viví yo con mi padre, yo repetí fielmente el patrón de él. Mi hija Julia, que me lo preguntan y todo, y yo lo agradezco, porque todo esto, y que nada más me gusta hablar con lo del alcoholismo, porque sé que hay gente que ve tu programa, Amara, y si en algo esto puede, te digo, yo no soy para dar consejos, sugiero, y de repente que ven la entrevista o me oyen y digan, ay, mira, si él pudo, ¿por qué yo no? Y ahí están, y están los grupos, y está Doble A, y están las clínicas de adicciones. En el tema de Julia, Julia nació, que fue congénito, eso no tiene nada que ver con el que me dirijo yo, porque están así que los dos tenemos hijos y no pasaron por esta enfermedad que se llama encondromatosis. ¿Qué es la encondromatosis? Que tu cuerpo, tu hueso, tu cuerpo, perdón, se agrega más cartílago del que debe y entonces no deja crecer el hueso de una forma natural. Entonces eso lo tiene en su piernita del lado izquierdo, tanto en el fémur como en la tibia. Y entonces lo que hacen es que es una maravilla ahora la ciencia y los médicos fracturan el hueso, lo rompen, ponen un fijador, no sé si de repente han visto, niños o adolescentes que traen fierros aquí. Cuando tienes accidentes, por ejemplo, en moto o en carro y que ves que te construyen toda la pierna y que ves que cuando te entra un clavo por acá te sale por acá y ves todo el aparato, bueno, esos fijadores son para fijar primero y fracturan el hueso, y tú cada día le tienes que dar vuelta a una rosquita y entonces van haciendo esto y el hueso tiene la facultad de que se regenera. ¡Qué maravilla! Y entonces ella, esto que, porque entonces ella tiene los 5 centímetros, entonces bueno, con eso se vuelve a emparejar, vuelve a crecer, se vuelve a hacer la diferencia. ¿Cuándo acaba esto? En la mujer, cuando viene su primer periodo. Y en el hombre, cuando ya empieza el vello público, es ahí cuando ya dejamos los hombres de crecer y las mujeres de crecer. ¿Y por qué digo eso? Porque de repente puede haber casos de familias que a lo mejor tengan este problema en casa y hay una solución, porque nos ha topado, por ejemplo, esto lo hacemos nosotros, tenemos gracias a Dios los medios y lo hacemos con una especialista que se dedica nada más a eso, que está en Florida, en Estados Unidos. Pero de repente incluso en Estados Unidos de repente te dicen, no, ya no hay nada que hacer más que amputar, ya no se desgasten, no se dejen, no lo hagan, investiguen ahorita con el internet y todo, te puedes meter, 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 pregunta, investiga, investiga. Es correcto. Y si ya de plano es la, y vayan y visiten y vean una opinión, dos opiniones, tres, cuatro, y ya si vean de plano, bueno, ok, pero no a la primera, porque ya no hay vuelta para atrás. No, 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 y si ya ha tocado muchos doctores que te dicen, no, pues es que ya te quedan dos horas de vida y no es cierto. Y no, eh, exactamente. Y entonces, mira, gracias a Dios hay una solución a esto. Y mi hija ahí anda, anda feliz, brincando para arriba y para abajo. Ahora nos toca el próximo año justo, porque esto es más o menos cada cuatro años. Entonces el próximo año nos toca estar, nos toca estar por allá, porque además es, la operan y hay que quedarnos ahí. Estamos hablando de cuatro meses, para que nos rentamos un departamento y ahí nos quedamos y escogemos, obviamente ya con el tema de las escuelas, pues que sea en verano, para que pierda lo menos posible de clases. Entonces ya también hacemos la vacación de todos, ¿no? Entonces ya todos se van para allá y en fin, entonces como que le, y para ella también es padrísimo que vea ahí a sus hermanos, por el momento, porque sí, al principio es muy, ay, pues doloroso, ¿no? ¿Cómo no? Física y emocionalmente, ¿no? Y entonces, pero ahí estamos todos como familia, apoyándonos entre todos y padrísimo y hemos salido adelante, ¿no? Ay, Lalo, qué gusto me da y luego, bueno, de aquí entonces te vas a, yo supongo que hacer tus cosas, pero, ¿qué vas a hacer en el trabajo? Arranco a fin de mes con una película, ay, ¿cómo se llama? Miss Granny. Miss Granny. Es una comedia padrísima que produce Eugenio Derbez, ya no puedo hablar más del tema, pero cuando ya me den luz verde, porque ahora ya sabes que todo se maneja. ¿Por eso te pusiste a dieta? No, me puse a dieta porque, por un tema de salud, no, 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 porque soy bien trago, bien trago, entonces yo como el dólar, o como el peso, más bien subo y bajo, subo y bajo, y este, pero ya te digo, a mis 51 manita, ya tengo que, ya cuidarme, porque ya no es lo mismo los tres mosqueteros que, entonces ya empieza que el dolorcito, que acá, que esto, que el colesterol, que el acido único, que ahí empiezan ya las alertas, a cierta edad, que te dan los achaques, entonces si no te cuidas, lo primero que te dice, cualquier médico que vayas a ver, si estás arriba de tu, de tu peso, normal, que debe ser, lo primero que te dicen, tiene que bajar de peso señora, tiene que bajar de peso señora. Híjole mano, y tu conchita, nosotros que tenemos una conchita, que yo me duele. Bueno, pero me la he hecho, ya luego al otro día estoy ahí, en la elíptica, pero que la quemamos, la quemamos, y que me la invitas, me la invita. Dale querido, no sabes que gusto me dio, me da verte también, gracias, saber que Mayden está bien, que todos tus hijos están bien, que la familia está bien. Gracias a Dios, gracias a Dios, y felicidades nuevamente, por primer aniversario, ya un año, que padre que también, tú estés haciendo esto, porque ahora ya todo el, el tema del internet, bueno, ya es el, el lenguaje, el día de hoy. Es lo de ayer. Más bien, y yo para las redes hoy, pero ahí trato de, ayer vino Maximus, ahí vino, oye, ¿quién me puede ayudar con lo de las redes? Porque fíjate que, entonces ya aquí, ya vamos a poner una oficina de asesoría, porque, porque sabes que, pues mira, sí, no, y ya por ejemplo, las marcas, incluso ya nuestra chamba, ya te contratan, y ya ven cuántos seguidores, entonces sí me conviene, se me hace terrible eso, sí, pero es lo de hoy, y hay que entrarle, hay que entrarle, en el, Mayrin rápido, fue a hacer, porque esto, digo, lo vivimos nosotros, hizo una película en España, este, y en el break, en el llamado, de Mayrin, el nombre de ella, el nombre del personaje, las escenas, todo, y en la última, aquí columna, este, los seguidores de cada uno de los, y dices, madre santa, sí, para comerse a alguien, claro, entonces ahí te enterabas, ay mira, fulanito tiene, uy, tiene más que yo, bueno, esto tiene menos que yo, pero así estaba, en la hoja de llamado, dices, qué onda, pues así es, pues bueno, aquí vamos a poner la oficina, con César, y aquí estaré yo, entonces también, que sea una o dos veces a la semana, yo vengo, porque pues sí, 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 pero bueno, un beso, tengo mi Instagram y eso, pero bueno, los pocos que tengo, y que les mando un beso, y muchas gracias, este, no les voy a prometer, porque no debo ponerlo, que no puedo cumplir, pero trataré de ser más participativo, de subir más contenido, es que, y bueno, pues una cuestión hay que, pero trataré. Tú no te preocupes, tú no te preocupes, que aquí estamos ahorita digital, para ayudar. Muchas gracias, ¿algo que quieras agregarle a lo? Agradecerte, y siempre contarás conmigo, es lo más que puedo decir, te quiero mucho, y tenemos muchos años, y qué padre que, tantos años, porque en nuestra noche, pasaba el niño para contar, pero esta señora está conmigo, desde el principio, desde que arranqué mi carrera, y eso te lo voy a agradecer, también toda la vida. Ay, la luna, muchas, muchas gracias, gracias por todo, gracias, cómprate el potro, que llegue con bien, y se los recomiendo, ocupa lugar, sí, pero bueno, pues ahí vemos, donde lo metemos, pero oye, hay que ir cambiando, porque luego la rutina, también cansa, entonces, eso es otra cosa, cómprenselo, gracias, y gracias a ustedes, por haber acompañado, muchos besos, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!